¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¿Cuánto? ¡Me hay! ¡Cinco mil dólares que ha robado para mí! ¡Cinco mil dólares! ¡Pero este hacker es Dios! Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de nuestra canción. Nos encontramos en un nuevo juego, un nuevo simulador en el que vamos a contratar programadores para hackear Roblox. Vamos a hackear Roblox desde este juego. Vamos a hackear las cuentas de los jugadores porque, de hecho, en la propia miniatura del juego sale un hacker y vamos a destrozarle la vida a todos los usuarios de Roblox excepto a los que sean seguidores de mi perfil y los que den me gusta. Si dais me gusta ahora mismo a este vídeo, no os hackeo la cuenta, chicos. Así que todo el mundo a dar me gusta y si quieres liberarte del hackeo que voy a hacer ahora mismo de todas las cuentas de Roblox, like a tope. Detectaré quién ha dado me gusta y no os hackearé. Pero si no, ¡ja! Si no serás hackeado y te quedarás sin nada. En fin, estábamos haciendo el tutorial. Fijaos que aquí me dice que tengo que comprar una mesa. Vamos a comprar una mesa. Y ahora, a ver, ahora... No, vete otra vez a la tienda de esta. Ahora hay que contratar empleados. Vale, tenemos aquí un noob. Básicamente no podemos contratar a nadie más porque tenemos solamente 400 dólares de momento. Pero veréis la que vamos a liar. Vamos a comprar, bueno, o contratar a este señor. Dice, perfecto, ahora vamos al inventario para... Vale, vámonos al inventario, que es esto. Y vamos a poner la mesa esta. Rotar. Vamos a ponerla acá para que venga aquí a hackear este men. Ahí, ahí, perfecto. No tenemos más, ¿no? O sí tenemos... ¿Por qué tenemos dos? Aquí está. Y lo ponemos acá. Venga, ponte a hackear, chaval. ¡Oh! ¡Ya me ha sacado 5 dólares! ¡Lol! ¡Ya me ha pillado 5 dólares! Perfecto. Ahora me va a decir más cositas. Upgrade location. Aquí podemos hacer más grande nuestro edificio de hackeos. Perfecto, me mola. Eh, vale, continúa. Eh, cierra la ventana haciendo clic en el segundo. Vale, ahora abrimos este. Perfecto, estos son para los revirs, que no sé muy bien por qué. Ah, nos va a dar un no sé qué. Eh, sí, básicamente para conseguir más dinero. Eh, ahora finalmente abre la tienda premium. Y para acelerar tu progreso en el juego puedes usar Robux. Para, eh, soportar a los developers. Muy bien, muchas gracias. Eh, ya está, ¿no? Ya hemos terminado. Ah, vale, ahora me dice que puedo hacer tradings con la gente si los clico aquí. Por ejemplo a este, si le hago clic a este señor. Me deja hacer un trade. Bueno, ahora ya no me está dejando, pero bueno. Hola. Pues ya estamos, chicos. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a contratar a los hackers ya. Voy a contratarlos directamente. Fijaos, tenemos aquí Anonymous Coder. Tenemos un hacker aquí por 400 Robux. Atención que son 400 Robux. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar este hacker. Me imagino que ya tenga un hacker. De hecho, fijaos que tenemos aquí hasta un mapa y todo de la zona. Podemos, de hecho, aquí hay una casa. Esa casa es mía. Ahora vamos a la casa. Y ahora vamos a comprar, un momento. Eh, vamos a comprar esto por acá. Comprar. Eh, vamos al inventario. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerle al hacker al lado del Anonymous este. A ver, por favor. No, 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 no. De hecho, va a ser... La zona de los hackers va a ser esta. Ahí está. Perfecto. Cerramos esto. Y ahora ponemos al hacker aquí. Hacker. Hackea. Oh, baby. Oh, baby. ¿Cuánto? ¡Mil! ¡Cinco mil dólares que ha robado para mí! ¡Cinco mil dólares! Pero este hacker es Dios. Tengo que comprar más hackers de estos, tío. Tengo que comprar más hackers de estos. ¡Lol! Madre mía, madre. ¿Compramos otro hacker de estos? Compramos otro hacker de estos. Eh, que nos, nos, nos hace, nos lo hace todo, chaval. Que nos lo hace todo. Compramos otro hacker, chaval. Compramos otro hacker. Vamos, ¿qué si lo compramos? Tenemos 15 mil ya. Vámonos a la tienda. Necesitamos comprar una prisión. De... Un momento, acabo de comprar una prisión. Espérate, 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 espérate un momento. Es una... ¡Lol! ¡Mira lo que tiene! Pero si tiene aquí un... Tiene aquí un preso, tío, ahí dentro. ¡Me encanta, tío! Vale, vamos a poner ahora otro hacker acá. Hacker aquí. Hacker. Ahí, perfecto. Toma, ya. ¡Ya teníamos dos hackers hackeando Roblox! ¡Ja, ja, ja! Me encanta, chavales. Me encanta. Bueno, vamos a echar un invitado por aquí, por la zona. Porque ya tenemos 48 mil dólares. Madre mía. Vamos a meter en casa. ¿Se puede entrar aquí? ¿Se puede entrar uno a casa? O directamente, simplemente, nos está diciendo dónde está nuestro lugar de hackeo. Bueno, parece ser que no. Vamos a ir entonces a este... La tienda de mascotas. No sé muy bien si puedo. ¡Ojo! ¡Mira, chaval! Esto... ¿Cómo se compra esto, tío? ¿Cómo se compra todo esto? ¡Ah! Pet Inventory y Pet Crates. ¡Vale! ¿Pet Crates? Vale, Pet Crates. Eh... Vale, ¿cómo? Ah, con cinco... ¿Con cinco revirs? ¿Cómo que con cinco revirs? ¿Con un revir? ¿Cómo que? ¿Cómo que comprar los crates por revir? No, quiero la... ¿Cuánto cuesta revivir? Cuesta... ¿Cuesta diez millones revivir? ¡Pero estamos locos! ¡Pero estamos locos, men! ¡Pero, pero! ¿De dónde se habéis caído? ¡No quiero! ¡No quiero! Entonces, mascotas. Vale, nos vamos fuera y vamos a ver si hay alguna otra cosa por acá. Bueno, vamos a ampliar ya que estamos aquí con bastante... 148.000, colega. 148.000. Vamos a ampliar la casa, ¿no? A ver. Upgrade. ¿Dónde estaba? Aquí. Upgrade por 150.000. Upgrade por 150... ¿What? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Ah, vale. ¿Es acá? ¿Vale? ¿Y mis trabajadores dónde están, tío? Ah, tengo dos acá. ¡Ah! ¡Que ahora los tengo que poner acá! ¡Ah, la virgen! ¡Oh, los puedo tener un montón de ellos! ¡Increíble, tío! Vale, pues lo ponemos aquí, ¿eh? Aquí, mirando para allá. Ahí está, perfecto. No tengo más de estas, ¿no? Vale, no pasa nada. Vamos ahora a poner una de estas. Vamos a poner al noob ahí delante, ¿vale? Vamos ahora a agarrar los dos hackers. Un hacker por acá. Otro hacker por acá. Perfecto. Y otro hacker. ¡Ay! Casi cuela, ¿eh? Pensé que iba a poder... No, no me deja, tío. Vale, lo ponemos acá. No. Leches. No, no. Quiero el... ¡No! Quiero el normal, colega. Este. Ahí. ¡Ostras, Pedrín! Vale. ¡Mira qué de dinero están consiguiendo, colega! Pero si es que cada segundo consiguen un montonazo de dinero. Pero si es que consiguen un montón. Vale, vamos a hacer una cosa. Esto. Esto va a estar guay. Necesitamos en la esta de contratar... Mira, tenemos a Thanos, tío, por 500 millones. Desbloquea la Warehouse to Purchase. Necesitamos la... La Warehouse. ¡Ah! ¡John Wick! ¡Pero si es que podemos contratar a John Wick! Vale, la Warehouse debe ser, eh... Alguna de estas... ¡Ah, Warehouse! Mira, por 5 millones. Vale, no. No podemos contratar a esta gente. Entonces, vámonos aquí a la tienda esta. Y vamos a comprar... Eh... Unos cuantos escritorios de los buenos, ¿no? De los de... 11.000, por ejemplo. No, de los de... 16.000. Vale, vamos a comprar... Máximo... ¡Income Multiplayer 20! ¡Me van a dar 20 veces más dinero con esto! Vale, vale, vale. Vamos a comprar 10, entonces. 10 son 160.000, no me da. ¡Vamos un poquito más, hackers! ¡Dame dinero, hackers! ¡Dame dinero! ¡Quiero dinero! ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no me dan dinero ahora, hackers? Vale, ya está. Me han dado dinero, no sé muy bien cómo, pero me lo han dado. Eh... Vamos al inventario. Y vamos a poner los escritorios de los buenos, eh. Vale. Aquí un hacker. Aquí un hacker. Aquí otro. Aquí otro. Bueno, no voy a tener tantos, pero bueno. Vamos a poner todos estos, porque realmente... Ahí, ahí, ahí. Vamos a hacer una zona de hackeo máxima, eh. Vale. Eh... Vale. No tengo más, ¿no? Ok. Entonces, ahora, señor, vamos a moverte. Ah, no, 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 no. Cancel, rotate, undo. No, no, no. Deshacer. Cancelar. Eh... Espero no haberlo perdido. Un momento. Coders. Lo tengo aquí, ¿no? Vale, señor noob. Usted va a estar ahí, ¿vale? Vale, perfecto. Los hackers los vamos a poner aquí en el centro, ¿vale? Vamos a... Eh... Al señor este le vamos a mover. Y a este... Mover. Vale, perfecto. Y ahora vamos a poner los hackers. Uno aquí. Y otro aquí. Vale. ¡Los 50.000! Que ahora tengo 600.000 por minuto, tío. Tengo 600.000 por minuto. Pero claro, ahora necesitamos contratar a gente que nos dé más pasta. A ver. El cowboy por 45.000. John Wick 15.000. Vale. El cowboy vamos a contratar a... ¿Cuántos podemos contratar? ¿Unos cuantos, no? Toma, 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 cowboy, 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 cowboy. Toma. Ya tengo... ¡Wow! ¿Cuánto dinero tengo ahora? Es que realmente me da una miseria, tío. ¡Ay, ay! 777.000 por minuto, tío. 7, 7, 7 por minuto. ¡7, 7, 7! Pues nada, me puedo quedar aquí un ratito. Y realmente forrarme a tope. Aunque a lo mejor puedo comprar alguna cosa por aquí. En plan, por dos. ¿What? ¿Por 100? ¿Qué es esto? O sea, ¿me dan por 100? ¿Me dan un por 100 de lo que tengo? Por 1.500 Robux. ¡Lol! No me da. No me da, tío. No me había dado cuenta de que puedo contratar a Bill Gates por 800 Robux. Así que si ahora mismo queréis que contrate a Bill Gates para que nos hackee todo Roblox. 800 me gustas. Venga. Todo el mundo. 800 likecitos. Y le damos a Bill Gates. ¿Ya? ¿Ya lo habéis hecho? 800 likes. 800 me gustas. Bill Gates contratado, chavales. Acabo de contratar a Bill Gates. Espero que haya funcionado. ¡Wow! La de pasta que me da todo el mundo. Y ya que hemos contratado a Bill Gates. Vamos a comprar, a ver, un, yo que sé, una de estas. A ver, esto da por 40 de multiplayer. Vale, 1. Vamos a comprar 1 para Bill Gates. Comprar, perfecto. Vamos a ponerlo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era este? Multiplayer 340. Vale, sí, este. Vamos a ponérselo aquí porque Bill Gates es como el jefe. Vamos a ponerlo acá. Bill Gates es el dueño de la empresa. Y ahora vamos a colocar a Bill Gates acá. Bill Gates, colocar aquí. ¡Wow! ¿Pero qué hace? Que se está comiendo la... Que se está comiendo la pantalla. Señor Bill Gates. Vale, un millón. ¡Uy! Digo, ¿qué está pasando? Que no me está haciendo nada. ¡Casi dos millones por minuto! Esto es robarle a todo el mundo, colega. Pues nada. Ahora lo único que tengo que hacer es esperarme dos minutos. Y ya tendré el dinero suficiente para poder comprarme la siguiente casa. Que es la de cinco millones. Me gusta. Ya tenemos nuestros cinco millonacos. Así que nos vamos a la siguiente zona. Comprar... Estamos en una nave, tío. Oye, aquí hay una persona que tiene 82 millones. Y es este. ¡Lol! ¡Lol! ¡Pero vaya zona más genial tiene! ¡No! ¡Mira la de gente que tiene aquí trabajando! ¡Oh! ¡Es brutal! ¡Mira, tío! ¡Me encanta! Oye, quiero hacer algo como esto. Hacemos algo como esto. Mira, tiene aquí... ¡Wow! Me encanta. Lo vamos a copiar. Lo copiamos, chavales. Hacemos algo como esto. Espera, ¿se puede comprar algo más? Vale, no hay nadie más. ¿No? No disponible. Comprar, no a localización. Vale, esta es la localización más potente que hay. Y esta persona es extremadamente potente. Así que vamos a hacer algo parecido. Como no tenía suficiente dinero para comprar el mobiliario, he puesto lo que tenía. Lo que tenía básicamente era esto. Y ahora, pues, hay que esperar un poquito para poder comprar un montón de mesas. Y poder poner, pues, algo parecido a lo que tiene aquí la compañera del lado. Que vaya, vaya garito de hackeo tiene preparada aquí la amiga, ¿eh? Esto hay que llenarlo a mesas, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a ver qué mesas son las que tiene. He visto que tiene muchos cowboys. Tiene un montonazo. Tiene aquí a John Wick. Y tiene los de la mesa de cristal. ¿Cuál es esta? Vamos a buscarla. Desk, 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 ufo. Mesa de cristal. ¿Es esta? No, no es esta, ¿no? ¿O sí? ¿Es la de 16.000? No estoy... ¡La de youtuber! Hay una de youtuber, tío. Ya he descubierto cuáles son las mesas de la amiga. Y vamos a copiarle un poco la idea que tiene de hackeo. Estoy aquí poniendo todo esto aquí bonito. Ole, 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 qué bonito. Vamos a dejar un pasillito. Tenemos filas de cuatro, ¿no? Venga, pues uno, dos, tres, cuatro. Y todo lo demás lo dejamos en plan pasillo. Hay que dejar un espacio por acá. Ahí iría por acá ahora. Ahí. 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 Y ahí he comprado veinte. No sé si van a ser suficientes. Ahí. Toma, toma. Muy bonito. La chica hasta me está como queriendo dar algo. No sé muy bien el qué. Pero claro. No sé qué quiere. Vale. No, todavía necesito más. Hay que comprar más. Hay que comprar más, chavales. Hay que comprar más. Venga, vamos a la tienda de nuevo y compramos de estas. He comprado de treinta en treinta. Vale. No eran veinte, eran treinta. Pues nada. Pues ponemos otras treinta por acá. Esto va a quedar de chulo, esto, tío. Va a quedar muy chulo, ¿eh? Vamos a contratar un montón de profesionales. Necesitamos, a ver, diez serían, eh, podemos contratar cincuenta. Podríamos contratar cuarenta, creo que sí. Vale, cuarenta hemos podido, creo. No, no nos ha dado. No, no, no nos da. Cuarenta no nos da. Vale, pues menos. Vamos a contratar treinta de momento. No tenemos suficiente. Ahí. Treinta, perfecto, nos ha dado. Y vamos a colocar los primeros treinta coders de estos. Vamos a ir poniéndolos acá. Venga. Uno, otro. A currar todo el mundo, ¿eh? A currar todo el mundo. Venga, para adentro, que nos vais a hackear todos Roblox, chavales. Todos Roblox he comprado profesionales. No compro cualquiera, ¿eh? Compro profesionales. Tengo a Bill Gates ahí trabajado también para mí. Venga, 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 venga. A trabajar, a trabajar, a trabajar. De momento. O sea, quiero llegar a diez millones por minuto. Estaría guay, tío. Diez millones por minuto es mi, es mi meta. A ver si consigo llegar a diez millones por minuto, va. Pues ya estamos casi terminando, compañeros. Nos faltan aquí tres de los professional coders. Vamos a comprar tres. Ahí, contratar. Perfecto. Vamos a colocarlos en su lugar de trabajo. Ahí, 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 hackea para mí, hackea para mí, chaval. Vale, ya tengo a todos los coders aquí puestos. Los, los profesionales, los coders profesionales. Ya tengo cinco con cincuenta y un millones por minuto. No, tengo algo más, ¿no? Cinco con sesenta y seis. Ha subido un poquito, vale. Cinco con sesenta y seis. Y ahora, con estos diez millones. A ver, contratar no. Eh... ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo comprar? La Roblox Desk. Es que la Roblox Desk, ¿cuánto da? Es un multiplayer de ochenta. Y, eh... Esta es de cincuenta y cinco. Eh, cincuenta y cinco. O sea, por ochenta. Vale, vamos a esperar a tener los quince millones estos. O hacemos una cosa. O compramos el, el X100. Mil quinientos Robux, tío. No, vamos a esperar, vamos a esperar. No nos vengamos arriba. Vamos a esperar un momento. Diecisiete millonacos, chavales. Compramos uno de estos. A ver, no. No puedo comprar tantos. Venga, uno. Lo compramos. Ahí está comprado. Y vamos a poner el de Roblox, chavales. Ahí está, perfecto. Da cuatro con cuarenta y seis, tío. Da lo mismo. Pero que multiplayer ni que niño muerto. Si da cuatro con cuarenta y seis al minuto. ¡Ah, no! Seis. Seis con ochenta y seis. Sí queda más. Está bugueado. Está bugueado. Vale. Pues, chicos. Tenemos seis millones. No ha sido. No he conseguido poner los diez millones que quería. Pero, aún así, tengo aquí. Madre mía, la que tengo aquí montada, eh. A ver si esta chica ha mejorado un poco más lo suyo. Un momento. A ver qué tenemos acá. Bueno, tiene un poquito más. Porque tiene aquí algo. Tiene aquí al ricachón. Aquí alguno más. Pero, bueno, el John Wick también está aquí, eh. El John Wick, chavales. Podríamos ponernos aquí a comprar John Wick a diez to y cinco. Siniestro. Y liarla aquí, ¿no? ¿O qué? Acabo de poner otros seis escritorios. Y ahora vamos a contratar. Tengo once millones. El John Wick son quince. No, vamos a comprar los de un millón. ¿Cada uno? ¿Os parece? Venga. Compramos seis. Necesitamos seis de un millón, ¿no? Eran seis los que necesitamos. Vale, seis. Perfecto. Vamos a poner aquí los nerds estos. Ahí, ahí, ahí. Toma, toma, toma y toma. Perfecto. Y esto tiene que subir a siete millones. ¿Siete millones? ¿Siete millones? ¿No ha subido a siete millones? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Siete con veinticinco al minuto, chavales! ¡Siete millones con veinticinco al minuto, colega! Pues bueno. Pues espero que le hayáis dado de me gusta, chicos. Porque si no, unos de vosotros vais a ser los hackeados en Roblox. ¡Madre mía! ¡Cómo generan pasta mis hackers! Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que dejéis muchos me gustos, ¿vale? Sobre todo, para que no os hackeen Roblox. Recuerda que si os ha llegado un nuevo video, pues suscribiros para no perderte ningún vídeo más. Activar la campanita, ¿vale? La que te da dos rayitas para no perderte ningún vídeo. Recuerda que mis redes sociales están abajo en la descripción. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!